Bueno, para vamos a sacar el logro joven prófuga, lo primero que tenemos que hacer es ir por el muñeco, sacar el cuadrado y dirigirnos a esta parte. Aquí tenemos que sacar el cuadrado del muñeco y colocarlo en esta secuencia. Aquí lo ponemos en cámara lenta para que quede bien explicado. El chiste es poner al centro en la parte de abajo una estrella y a los lados poner los cuadrados en la parte de abajo. La estrella tiene que quedar en el centro y los cuadrados a los lados. Todo esto tenemos que hacerlo en menos de 60 segundos. Para que nos salte el logro. Aquí en este momento se está poniendo el cuadrado, círculo, cuadrado, la estrella y nos falta otro cuadrado de este lado. En la parte de arriba ya está el cuadrado, triángulo y el círculo. Completando esto salen las tijeras que vamos a usar para escapar de la habitación. Aquí cortamos el cartón y escapamos de la habitación. Gracias. 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 Gracias.